Otro beat que partí, ya tengo que partir Lo siento mucho Jeva, se te corrió el patín Es escapar de aquí, es quien mata por ti Tú giras la ruleta, ya apostarás por mí Malparidas me compran problemas Yo gastando en tragos, lo que traigo encima El tiempo dice, cuida a quien te arrimas Y esas son X, no son aspirinas Con visión de ventana indiscreta Humo de vareta y dientes que en noche se aprietan Por bendición, ven que atrás las puertas Por protección, salidas secretas Sin bisutería, fumando como puta Detenida todo el día Sé que quedan frías Hoy me cuido a la espalda por si vuelven resentidas Dos miligramos, gatos piden dos milongramos Nosotros vimos cambiar el milenio Dime, aún esperas dos milagros Más cemento que arco, yo como el agua me largo En toda casa hay goteras, un gota a gota salva Cobran con motos afuera, te estudian doble arma Con el que menos creas, la bomba mata Saben la hora en la que pasa la parca No hay equilibrio, mi fe por mis amigos se fue Cómo se fueron mis amigos, pero y qué La noche solo mirando hacia la pared Hablándome de usted, imaginando un vidrio Ahora duermo cuatro Preguntan cómo soy, solo en ojeras me delato La vida mía es un ocho Desde antes de los dieciocho Hasta este rato No nací en Tennessee No estoy tomando Genesí No negues que esto te gusta, sé que sí Crecí en una tierra donde se que enloquecí Así que no me jodas que todo esto me lo merecí Recuerdos, eso es lo que queda Porque la plata y las cosas se van, el mundo rueda Y no es pepa, aunque sea paisa no es arepa Haré la paz conmigo mismo Porque soy la persona con quien mi mente más discrepa Mis letras no las hacen ni en tus sueños Mejor prende un neño, emprendí más empeño Maldita rapiña, tu mal desempeño Se nota porque tienes aparatos Y materia prima y como sea, aún no sos tu dueño Protección para tu estilo embarazoso Mi rap muy grosso, estás viendo muchas pelis Y te crees peligroso No es igual decirte que putas estás haciendo Acá se es puta, no seas grosso Yeah, vengo rodando suave como en Bugatti Este animal no lo encuentro ni en el safari Aquí la clase no va en el garmo Si todos venimos de la tierra del tomate de árbol Mateo Maru está en el estéreo Subo el amperio La vida no es tan seria, es en serio Pero mi alma está rota desde que vi a mamá llorar por mi entrega de notas Desde que he rodeado por mujeres sin plata pa' moteles Se picaron como SBRs Y nunca me cogieron de marrano Cuando las vecinos se limpiaron con el reverso de la mano Soy el de los raps cochinos Rezao como opino al que tú miga le importa un puto comino No vesca plana si no quiere filo I got styles but a pound y estilos por kilo Primo 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 Gracias por ver el video.